Hola a todos, en este corto video te enseño como usar la meta AI, la inteligencia artificial de Whatsapp generando o creando imágenes espectaculares en cuestión de segundos de esta manera sorprenderás a tus amigos enviando estas espectaculares creaciones empecemos, para ello clicamos en el icono de color violeta y aquí empezamos a escribir lo que imaginemos yo escribiré una rosa hermosa, pero antes aquí te comparto un truco genial primero escribe imagine, eso vendría a ser el comando, enseguida espacio y aquí empezamos a darle las indicaciones de la imagen que queremos que dibuje en mi caso le diré una rosa hermosa fíjense esta magia, mientras escribes empieza a generar en tiempo real con hojas verdes dime si esto no es genial, que te parece, vamos a enviar y ahí la tenemos nuestra imagen, esta ya podemos compartir desde este icono de compartir y enseguida enviamos, que les parece espectacular déjame tus comentarios que te parece, además no te pierdas el próximo video en la cual te enseño como hacer videos con meta AI desde Whatsapp suscríbete al canal, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!